Que se escuche, vamos Más fuerte, no es más rápido Más fuerte, no es más rápido Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleguia, aleguia, aleguia! ¡Con fuerza! ¡Viva! 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 Usted coge el sillón y ponselo a la burrita Más fuerte a la burrita Más fuerte a la burrita Usted coge el machete y mételo en su bailita Mátelo en su bailita Más fuerte a la burrita Pero como me voy yo me pongo mi sombrero ¡Suscríbete al canal!